y así que muchísimas gracias esa parte y para ello les vamos a presentar a los cada uno de integrante de su grupo así que en el cuero tenemos a Elías Zamora eso pero una tocadita eso y también en timbres tenemos a Cleber Mayansera y en la guitarra tenemos a Luis Mayansera y en el acordeón tenemos a Polivio Mayansera juntos a un grupo Polivio Mayansera suena dice maestro ahora si los padrinos, los papacitos y los familiares, tíos, tíos, abuela y también los público para hacerte por favor a la pista vamos a bailar vamos a abrazar Suena H всю lavar H всю lavar Por eso amo musico para disfrutar Y por eso amo musico ¡Suscríbete! 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 ¡Gracias! Música Música Dígame hoy ¿Dónde los bobos soplizados? Música Música No te quede, si odieras tu amor No te quede, jamás me olvides Que el monastro, que el solita, 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 solita Una voltecita, una voltecita a su pareja, ¿verdad? Que el monastro, que el solita, solita, solita Una voltecita, una voltecita, solita, solita, solita Una voltecita, una voltecita, solita, 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 Música 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 De hecho hay una con el sabor Toda la gente Trabajar Ya me voy, ya me voy Yo ya no quiero vivir en esta encacueta Porque lo que yo te quede se llevó el río Yo ya no quiero vivir en esta encacueta Porque lo que yo te quede se llevó el río Ya me voy, yo ya me voy Ya no hay donde ya va a estar Ya me voy, yo ya me voy Al oriente a trabajar Ya me voy, yo ya me voy Ya no hay donde ya va a estar Ya me voy, yo ya me voy Al oriente a trabajar Y donde estamos escasturianos ¡Arribes, amados! ¡Que viva el escuadrón! ¡Viva! ¡Viva los asistados! ¡Que viva! ¡Que se baila bonito, que se baila bonito! Saltando, 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 saltando ¡Viva los asistidos! ¡Viva el escuadrón! 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 Yo me voy, ya no hay donde, yo me voy, yo, al oriente de la boca. Yo me voy, ya no hay donde, yo, al oriente de la boca. ¡El sabor y el sabor! ¡Vamos! 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 ¡Vamos!